caballero dama no todo se trata de usted la vida no es solamente no gira alrededor de usted y sus necesidades hay mucha gente pensando diferentes actividades diferentes sucesos diferentes situaciones de la vida diaria y no es verdad que porque miraron mal porque no le hablaron porque no lo miraron porque no lo atendieron porque no le hicieron caso porque no le llamaron porque no lo que sea no fue en contra de usted la vida no gira en torno de usted hay mucha cosa que hacer en este mundo así que por favor mejor enfócate en aquello que te hace crecer en aquello que te produce beneficios como tus estudios tu trabajo tu familia las personas que tienes alrededor y no yo que lo amerita para que eso te agregue valor en tu vida y te agregue valor a los otros y deja de pensar en que si te miraron y si no te miraron en todas esas ideas narcisistas que embargan a ciertas personas sin embargo es necesario resaltar que así como el narcisista es peligroso porque es un individuo o una persona que quiere todas las atenciones para él o para ella también está el otro individuo que tiene lo que le llamamos la compasión excesiva y la compasión excesiva es tan dañina y tan amarga y tan mala para la humanidad como el narcisismo porque la persona que es compasiva excesiva es pretende ser la redentora del universo y eso no va a suceder el redentor del universo no eres tú el redentor del universo entonces en ese caso tú sí puedes colaborar tú sí puedes ayudar tú sí vas a ayudar al planeta entero pero no siendo compasivo excesivo porque porque tú le haces daño a las personas que te rodean y le haces daño a ti mismo y yo diría que tan peligroso como el narcisista porque el narcisista quiere toda la atención para él o para ella pero el compasivo excesivo yo digo está buscando atención también lo que pasa es que lo busca a través de ser el redentor de esa persona o de esa situación o de esas personas entonces tú te envuelve en una situación de ser tan bueno tan bueno tan bueno con el otro que tú te perjudica a ti mismo o sea se hace mucho frío hace mucho frío yo me quito toda mi ropa para dártelo a ti lo cual está muy lindo y es muy bueno pero te hace daño tú le quita la ropa todo lo que está alrededor tuyo para ayudar a esa persona o a lo que tú más quieres para ayudar a esas personas esas personas que tienen frío yo no sé si se me entiende pero es maravilloso ayudar sin embargo es es peligroso ponerse justamente en peligro a ti o a los que tú más quieres por una situación donde al final tú estás desayudando no realmente la estás ayudando porque ni siquiera le está enseñando cómo pescar es como se dice normalmente no no me estás enseñando a pescar me está dando el pez me dando el pez cada vez cada vez cada vez cada vez y al final esos dos perfiles el compasivo excesivo del narcisista tienden a traerse por las características de cada perfil sin embargo es una relación verdaderamente tóxica entonces yo te lo digo por en carne propia y te lo digo porque yo soy compasiva excesiva entonces eso no es bueno eso no es una persona redentora y maravillosa que quiere ayudar a todo el mundo no es una persona que hace daño hace daño al que le rodea y hace daño a sí misma entonces qué sucede cómo se puede combatir esto yo no soy quien para decirlo no tengo experiencia no soy una profesional de la salud de la psicología pero yo tengo el problema de compasivo excesivo me doy cuenta y cuando tengo una situación yo pienso que lo mejor para esta persona que yo le dé el pescado o que la enseñe a pescar o que en ese momento yo tengo que seguir adelante y lamentablemente te tengo que ignorar eso puede suceder te voy a hacer una anécdota rápida esta mañana esta mañana yo iba con mi niño para la escuela con el más pequeño y había unos señores que estaban tratando de descongelar el vidrio de su carro los vidrios amanecieron en el área donde yo vivo amanecieron con hielo qué pasa qué sucede que los señores que necesitaban ayuda yo vi que necesitaban ayuda yo estaban lidiando con una manguera para descongelar su vidrio igual yo tenía un líquido que en un segundo cuando le iba a quitar ese problema yo tenía mucho deseo de ayudarlo pero si yo me duraba un segundo más el niño iba a llegar soberanamente tarde y ellos tenían ellos estaban resolviendo con su mangarita y su agua el niño me dijo mami pero tuvo en un caso como ese tú los ayudaría yo sé que tú le daría el galón y trataría de ayudarle con el vidrio si mi hijo pero era eso ellos estaban lidiando con la situación era eso o tú llegabas tarde hay mami tú sí que no sea me recriminó porque él me conoce pero en ese caso yo decidí dejar la compasión excesiva y hacer que mi niño llegara a tiempo y llegó a tiempo pero llegó ahí mismo diciendo y 40 tal ya ya sí yo un segundo más iba a llegar tarde entonces los señores ya estaban ellos no estaban pasando una necesidad yo tenía la situación en control ellos tenían su manguerita ellos estaban operando así que yo tuve que hacer esa decisión es una sencillez pero el compasivo excesivo tiene ese problema todo el tiempo está tratando de ver cómo va a ayudar qué le pasa que eso es bello de verdad yo prefiero ser compasivo excesivo que narcisista pero las dos son dañinas y al lado hay que enfrentarla y si tú tienes una o la otra algunos rasgos puede ser de una o de la otra trata de batallar contigo y ver cuál es la mejor manera donde tú le haces bien a los que te rodean y también naturalmente a ti mismo